Gilda, comentanos el curso que vas a iniciar hoy a la tarde en la sede del barrio. Bueno, los cursos se van a dictar a los martes y jueves a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 y media. Es abierto a todo público, chicos mayores o chicas de 15, 16 años que ya sepan manipular una máquina de cosar. Sí, contanos de qué se trata el curso. El curso es de marroquinería, es para hacer carteras, mochilas, billeteritas, morrales, bolsos playeros, set de mates. Hay variados, o sea, lo que las chicas vean que pueden ellas traer que les gusta, le sacamos un mote y lo hacemos acá. ¿Qué sede es? Esa es la sede del barrio Parque Oeste, que me facilita el lugar del señor Natalio los jueves y los martes de 9 a 10 y media de la mañana. ¿Es totalmente gratuito? No, tiene un costo de 200 pesos mensuales, porque no, o sea, no, yo tengo que hacer mi sueldo, así que las chicas tienen que traer su material. Que puede ser telas de jean, lo que tengan en casa para ir empezando. Después, una vez que ellas ya tengan, digamos, claro y manejen bien el tema de los cierres, la máquina, ya pasamos a telas más complejas. Ajá. Para que ellas no estropeen de entrada. ¿Y máquina? Máquina la que tengas en casa. Ajá. La tía es bien caserita, bastante estropeada por el uso. Sí. Pero se sirve. Bueno, muchísimas gracias. Nada. Adiós. Adiós.